suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro barcelona ya tenemos rival para cuartos de la copa de rey y vaya rival vamos a por ello pues bien el atletic club será el siguiente rival del barça en los cuartos de final de la copa de rey el duelo se disputará en samba mes a partido único dado que la bola del conjunto belbaíno ha salido en primera instancia primer rival de primera división en este torneo para los de xavi hernández después de dejar por el camino a barbastro y unionistas de salamanca la red federación española de fútbol ha comunicado este mediodía los sonarios de los cuatro cruces de los cuartos de final de la copa de rey atención el barça disputará su encuentro el próximo miércoles 24 de enero a partir de las nueve y media de la noche hora nacional en la uno el partido será a partido único es la última ronda en este formato antes de la final dado que las semifinales se juegan como ya sabemos a ida y vuelta el resto de cruces son celta de vigo contra la larga sociedad mallorca contra girona y atlético de madrid que eliminó ayer a real madrid contra el sevilla club de fútbol ahora sí que tenemos una prueba de fuego para la copa de rey y de los partidos anteriores llegamos con lo más destacado la rueda de prensa de xavi ayer después de finalizar el partido contra unionistas de salamanca muy importante vamos a escucharlo que creus que recupera l'equip avui aquí queda perdent per dir una manera de tothom que no per tant tot el que sí bé jo crec que a estones hem jugat molt bé i a estones hem de jugar molt millor és a dir a vegades em desespero no perquè no fem lo que lo que toca i lo correcte no però per això quan dic que estem en construcció doncs doncs és això és el joc és generar més coses és entendre el que requereix cada situació del partit a mi em costa a vegades entendre perquè jo ho he fet ho he entrenat i i ens falta això per això quan dic que estic en construcció avui ara ho venia pensant és això no i jugadors molt joves però bé avui guanyem doncs confiança moral crec que fem una segona part molt bona i estones a la primera part el dominem però costa costa hem de felicitar unionistes perquè crec que fa un treball extraordinari en defensa s'han ajudat duels i hem patit a la primera part en un duel que no hem guanyat ha significat la primera ocasió després el gol crec crec que és un golaç per part seva i crec que han fet una copa molt bona ens han complicat no semblava un equip de menor categoria en molts moments però l'equip ha estat bé guanya avui confiança moral crec que doncs era important treure el partit avui i no i no se'ns ha posat fàcil hola te hemos visto como te abrazabas con balde después de marcado te alegres especialmente por él porque es un jugador al que tú también le pides un poco más como el año pasado sí m'alegro mucho porque le he dicho que tiene todas las condiciones para para atreverse a hacer más cosas si le tapan por fuera tiene que ir por dentro si es que es imparable en unas condiciones que tiene que explotar las y hoy las ha explotado pero tiene que y es normal que recibe las primeras críticas un chico de 20 años está abajo bueno pues se tiene que revelar ante esta situación no siempre se va a estar de 10 de 9 de 8 algunas veces que estás estás más bajo y no pasa nada es el deporte es el fútbol es la vida no siempre estás excelente al empezar respuestas nueve jugadores del primer equipo apenas dos poderes de filial y al nada más comenzar la segunda parte has metido todos los pesos pesados bundogan levandowski pedri qué mensaje existe no también he metido a cubar sí antes no la media parte sí qué mensaje es cuando tienes que echar toda la carne la salud pues porque íbamos empatados y no tenemos ninguno se nos caen los anillos teníamos que ganar este partido es la copa es un título nosotros queremos llegar a la final y ganarla aquí ha perdido villarreal ha perdido sporting de gijón y me ha parecido un gran equipo de unionistas y el fútbol hoy en día está muy igualado todo el mundo trabaja muy bien sea de la categoría que sea esto lo tenemos que entender y lo entendemos los profesionales del fútbol que sabemos que trabaja dan y el entrenador que lo prepara bien la presión alta como estaba preparada el bloque bajo cómo se ayudaban en las coberturas cómo tapaban líneas de pase pues estos entrenan entrenan esto es deporte estoy a las boleadas que veíamos antes va a ser muy difícil muy difícil el fútbol está muy muy igualado eso es la sensación mía que tengo no está bien pero ha tenido una molestia por eso no participó tampoco en la supercopa que no llega a ser lesión pero por eso ha participado menos minutos pero irá entrando ha entrado muy bien ha entrado muy bien ha entrado muy bien ha estado incisivo ha estado bien incluso no siendo su posición natural pero es un futbolista que nos va nos va a dar muchas cosas estoy convencido Raúl Fuentes de la Radio Marca cuando hablas de desesperación te hemos visto en los primeros minutos cuando ves que en el primer minuto te generan otra ocasión y que se repite y que ha ocurrido cuatro o cinco veces en la temporada ¿qué piensas? ¿qué se te viene a la cabeza? pues que volvemos a cometer errores son errores de concentración errores en este caso era un duelo que hemos perdido en medio campo de falta de agresividad en este sentido pero ya está hemos remontado el partido se nos ha puesto difícil ellos han tenido el 2 a 0 pues es normal es un equipo que había eliminado a dos buenos clubes como Sporting y sobre todo Villarreal Germán Germán García Radio Nacional se ha conseguido el objetivo de estar en los cuartos de final se sigue estando en las tres máximas competiciones vivo y tal pero te vas de aquí con alguna sensación de preocupación por algo de lo que hayas visto en el partido de hoy no todo lo contrario me voy con una muy buena sensación de que hemos mejorado en el juego que hay muchas cosas a mejorar es lógico pero me voy con muy buena sensación esa es mi sensación incluso perdiendo 1-0 tenía la sensación de que teníamos el partido que lo dominábamos que estábamos bien en presión tras pérdida que alguna contra hemos sufrido pero que en líneas generales hemos estado bien y la segunda parte es muy buena es muy buena ¿Viste? Patricia Costa para la campeonata del deporte ya que estamos en Salamanca me voy a permitir para pasear a 1-1 en este caso habéis vencido pero no habéis convencido ¿Qué le falta a este Barcelona que le ha costado nada más y nada menos que 65 minutos de limar por un buenista? Sí, no nos hemos convencido porque delante hemos tenido un rival que también tiene mérito lo que ha hecho ¿no? venía de hacer una copa muy buena y hoy lo ha vuelto a demostrar que es un muy buen equipo muy bien preparado por su entrenador Dani la verdad nos ha complicado sí sí y vamos a intentar en el futuro ganar y convencer porque esto es el Barça y por eso es tan difícil estoy alucinando primero se contradicen al principio la rueda de prensa dice que hemos jugado muy bien hemos jugado de puta madre pero ya al final de la entrevista dice no no es que no hemos convencido vamos a intentar convencer en los próximos partidos o sea ¿quién lo entiende? es que yo lo entiendo a Xavi no lo entiendo no lo entiendo luego tú la escuchas hablar en esta rueda de prensa y parece que ayer hemos jugado contra el Manchester City se traes a una persona de fuera que entiende el castellano y no ha visto el partido y escucha la rueda de prensa de Xavi y dice es que el Barça jugó contra el Manchester City no jugó contra un equipo de cuarta como unionista de Salamanca y nunca nunca la culpa es suya jamás nunca la culpa es suya la culpa es de es de Valde que ahora sí que ha rendido que que dio un paso adelante la culpa que siempre de la defensa que no está concentrada la culpa siempre de los demás pero su culpa nunca asume la culpa jamás ya sigamos con el temazo principal se confirma el escándalo mundial el Barcelona a un paso de vender a dos de estos cuatro cracks fuentes cercanas al club aseguran que el Barça ya tiene decidido al 100% desprenderse de dos de estos cuatro cracks del Barcelona ya tiene muchas ofertas sobre la mesa por estos dos cracks sobre todo de clubes de Arabia Saudí y también de la Premier League y se trata de nada más y nada menos que el central danés Christensen y el delantero internacional brasileño Rafinha las mismas fuentes afirman que no se descarta incluso la salida de estos dos jugadores Christensen y Rafinha en este mismo mes de enero estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos